Música Soy Pablo Vargas Lugo, estamos en el Museo Rufino Tamayo en el montaje de la exposición Micromegas. Sí puedo decir que fueron parte de una generación de artistas que empezamos a trabajar a principios de los noventas, entre los cuales estábamos Eduardo Avaro, Abraham Cruz Villegas, Damián Ortega. Pablo es un artista, particularmente su generación en los años noventa, es excéntrico, no aparece ni siquiera vinculado con alguna clase de legibilidad local, temporal. Sus preguntas implican precisamente relaciones a distancia, tanto cognitivas como geográficas y sociales. El punto que teníamos en común en ese momento era como un deseo de salir de los medios tradicionales. Siempre manejé como un interés en la práctica del dibujo, por ejemplo, y su relación con otras, con otros esquemas visuales, cosa que creo que me separó un poco también de la práctica de otros artistas de mi generación. El lugar se tenía que volver un lugar extremadamente significativo en el argumento. era como aprovechar el sitio del espectáculo y provocar una reacción mutua entre los músicos y los ejecutantes del eclipse. O sea, realmente los músicos, sus pautas venían de lo que ocurría en el eclipse, digamos que el eclipse los dirigía. Para mí, trabajar con Juan Cristóbal fue muy importante porque es una obra sobre el tiempo y la música, al final, es un ordenamiento de la temporalidad. Hay una relación muy directa entre lo que hacían unos y hacían nosotros. Esta música va a llenar todo el espacio, todo el recorrido y la muestra va a estar lleno por la música de Juan Cristóbal y le confiere un tono totalmente distinto al trabajo. Por otra parte, Pablo ha venido trabajando con arenas de colores para crear diseños en el piso. Con esa misma técnica ha estado haciendo una serie de obras en direcciones distintas. Alfombras que engañan al ojo y que sugieren también una relación con el paso del tiempo. El modo en que nuestro comportamiento visual es parte de una biología mucho más amplia, en que esta separación entre humanos y animales absoluta, como dice Roger Calois, es una forma extremista del antropocentrismo. Convertir estos diseños de ciertas mariposas en enormes ambientes. En el caso de tamaño, literalmente en un jardín de piedras. El archivo de finales integra un motivo que ha estado ya en mi trabajo desde muy tempranamente. O sea, quienes hayan visto mis exposiciones reconocerán el uso del ataúd. Y era juntar la idea literalmente del archivo muerto y gestos de la música que en mi interpretación son versiones de la muerte que están codificadas casi inconscientemente en lo que es la cultura de la música sinfónica. El trabajo de Vargas Lugo es un trabajo que opera desde una enorme libertad de estar al mismo tiempo fascinado por su perspectiva extraña y al mismo tiempo totalmente libre de cualquier actitud defensiva o de afirmación. El espectador tiene más o menos que se queda un poco solo para encontrar esas conexiones. Creo que el guiño se da en el momento en que la puedes encontrar. La idea de que la cultura sea interrogada trayendo a cuentas aquellas cosas que están atrapadas en el concepto científico es algo que efectivamente es uno de los elementos que más me hacen pensar que el trabajo de Vargas Lugo tiene que tener una centralidad.